San Juan de Alacant ultima los detalles del presupuesto, que previsiblemente será aprobado en los próximos días. Unas cuentas que incluyen más de 3 millones de euros procedentes del remanente de tesorería. Nosotros partimos de una realidad y es que tuvimos unos 4 millones y medio de remanente de tesorería, de sobrantes del año 2020, obviamente con la pandemia no se llegó a gastar todo. Esos remanentes de tesorería, alrededor de unos 3 millones de euros, van a incorporarse en el presupuesto de 2021, pero aparte de eso tenemos inversiones tan importantes como puede ser la primera fase de la recuperación del Instituto Yoisa, tenemos una inversión muy fuerte en adecuación de calles, en adecuación de aceras, tenemos sobre todo una gran inversión en zonas verdes, en nuevas zonas medioambientales, está contemplado en la creación de una nueva zona medioambiental de alrededor de 100.000 metros, que es una gran superficie que está alrededor del Calvario, en la zona del Calvario, y por otra parte tenemos mejoras en el polideportivo, tenemos mejoras en todos y cada uno hay una ampliación del centro de mayores. Al final son, lo dicho, son grandes inversiones para mejorar la vida de nuestros vecinos y que además han dado respuesta a todas las necesidades, o a casi todas las necesidades, de lo que es el área, cada una de las áreas. El principal objetivo del equipo de gobierno es la reactivación económica a través de planes de ayudas y proyectos de fomento de la actividad, que esperan obtener unos buenos resultados en los próximos meses, como ya se viene experimentando en las acciones que el gobierno municipal de San Joan de Alacant ha puesto en marcha en este año de pandemia. San Joan necesitaba un cambio de modelo productivo, San Joan no tiene agricultura, no tenía una industria potente, era una ciudad de servicios, pero el siglo XXI camina hacia empresas limpias, empresas de valor añadido, entonces realmente nosotros tenemos un generador de conocimiento de primer orden en la Universidad Miguel Hernández, en la Facultad de Medicina, en los institutos de neurociencias, que siempre lo cuento como ejemplo, y muchas veces con compañeros de la Fundación y de la Universidad, lo comentaba a título de broma, digo, os hago mucha publicidad, pero porque sois merecedores de, en la época en que nuestros investigadores estaban saliendo a trabajar a Europa, el Instituto de Neurociencias de la Universidad Miguel Hernández estaba importando cada seis meses investigadores del centro de Europa. El Pleno de Presupuestos, previsto para los próximos días, marcará también el ecuador de la legislatura y significará el cambio en la alcaldía, que ostentará desde entonces el portavoz de Ciudadanos, Santiago Román, al que cederá el testigo el actual alcalde, Jaime Alvero. Si hicimos un acuerdo de mitad de mandato, pues lo lógico es que fuese dos presupuestos aprobados por un alcalde, pues dos presupuestos por el siguiente. El cambio será después del Pleno de Presupuestos y, bueno, pues nuestras organizaciones han hablado. Hemos llegado a la conclusión que de lo que se trata es de, pues es como una especie de renovación de votos, como en los matrimonios, y sobre todo para mantener la estabilidad del status quo. Entonces, todo se queda como está, los concejales delegados se quedan con sus delegaciones, salvo renuncia expresa de un concejal que no quiera llevar un área. Y lo único que se hace es un cambio de roles entre el alcalde y el primer teniente alcalde, que intercambian. El resto de equilibrios, el resto de personas que van en la Junta de Gobierno local, pues todo se queda igual y, bueno, pues vamos a seguir trabajando, que tenemos mucho trabajo.